Estrategias proyectuales. ¿A qué denominamos estrategias proyectuales? A los espacios de oportunidad, a la identificación de la problemática, la solución de la problemática o el análisis de sitio. Estrategias proyectuales. El sistema territorial como estrategia proyectual contemporánea, una lectura territorial en la complejidad de los procesos de intervención para la transformación de bordes urbanos es una búsqueda por comprender la relación entre arquitectura y ciudad o mejor aún, entre arquitectura y territorio a través del planteamiento de inquietudes acerca de estrategias que estén encaminadas hacia la construcción de un sistema de estructuras para la transformación de entornos de borde urbano y que propende por la definición de posibilidades de actuación disciplinar en el marco de procesos proyectuales. Sostenibilidad del espacio público. La sostenibilidad estará garantizada en el marco que un espacio público será nuevamente el escenario de construcción de ciudadanía constante, aspecto social, las economías florecientes y compatibles, la reducción de la contaminación al propiciar el progresivo abandono del vehículo. Un enfoque desde el ciudadano y la construcción de la ciudadanía usó espacios públicos como lugares de encuentro. El espacio público es un espacio donde el intruso es aceptado, bien que no tenga un lugar o que no haya abandonado su libertad de ir y venir. Es decir, es el lugar donde se practica la ciudadanía. El espacio público, al ser un espacio de encuentro de los ciudadanos, ayuda y muestra la tolerancia como virtud para la convivencia urbana. El espacio público ofrece oportunidades de integración social en la ciudad, como la recreación, divertirse, etc. En el espacio público no hay exclusión social y cultural. Ancho de aceras amigables para la gente, que sea accesible para todos. Un caso práctico fue la recuperación de zonas agrícolas y propuestas de parques agropecuarios en la provincia de Concepción. En el lugar se van a proponer parques agropecuarios una alameda en el elemento segregador integrado con las zonas agrícolas no urbanizables. En el lugar se realizan actividades de recreación y agricultura. Lo que se analizó fue de que construir o recuperar esta zona agrícola no está invadiendo con una zona urbana. En conclusión, analizamos las estrategias proyectuales para determinar la propuesta de intervención, los espacios públicos, un lugar de encuentro y espacios para la gente. ¡Gracias por ver el video!